Hay una petición que se le está haciendo al presidente Luis Abinader que choca frontalmente contra los intereses de su juego político y viene de la mano del sector de Hipólito Mejía y de eso vamos a hablar un poco a continuación en Impolíticamente Correcto. Hipólito Mejía y una propuesta imprudente al presidente Abinader. Gracias a toda la gente que está aportando en la plataforma Impolíticamente Correcto a través de www.patreon.com backslash impolíticamente. Ahí puedes entrar, de hecho está el link ahora mismo en tu pantalla para que hagas tu aporte cuando quieras y como quieras y con ello simplemente vamos a seguir ampliando esta plataforma más personal, más recurso humano, más y mejores equipos no solo para permanecer en el tiempo sino también para brindar un contenido de mayor calidad. El presidente Luis Abinader es el protagonista de un movimiento telúrico en la composición de la política de República Dominicana porque se está desmantelando uno de los entramados más poderosos en términos económicos, quizás el más poderoso, que no le quepa a usted la menor duda de que Danilo Medina logró su cometido. Construir un emporio económico enteramente independiente del empresariado dominicano para con esto ser independiente en términos de maquinaria electoral. Pero eso, él no podía lograrlo sin al mismo tiempo suscitar el repudio de la clase económica, la élite económica de República Dominicana y eso es lo que estamos viendo a este segundo. Para nadie es un secreto o más bien nadie duda de que lo que está haciendo Miriam Germán está apegado al espíritu de las leyes de República Dominicana. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Miriam, Jenny Berenice, Wilson Camacho, pero sobre todo Doña Miriam es un ser humano y de alguna manera Doña Miriam tiene que usar el poder que hoy día ella tiene para bajarle la pesada precisamente a Danilo Medina y a aquel muchacho que, me refiero a Young Alain, que trataron de ningunearla, en buen dominicano a querosearla aquel 4 de marzo del 2019 cuando Miriam asistió a su proceso para ser escogida como juez de la Suprema Corte en el Consejo Nacional de la Magistratura. No podemos dejar eso de lado porque, caramba, Miriam Germán también tiene derecho a cobrársela. Pero en medio de este tumultuoso escenario que ya hemos escrito, hay un elemento, hay una variable que no se podía quedar de brazos cruzados y que tenía que hacer las suyas, sus maniobras para agitar el entorno. Nos referimos al expresidente Hipólito Mejía. Y es que, por si usted no lo sabía, eso que se está viendo en los últimos días de manera sistemática, reiterativa en los medios, de que no se puede hablar de corrupción y peledeístas caídos sin meter en ese mismo saco a Leonel Fernández y su grupo, es un mensaje que viene desde la esquina de Hipólito. Y aquí tenemos muchas cosas que considerar. Primero está el hecho de que todo el mundo sabe que Danilo Medina e Hipólito tienen un conciliábulo. Aunque esto no significa que en este segundo Hipólito Mejía quiera echarse la canana de tener que librar una batalla imposible a favor de Danilo, sabiendo que este último las tiene todas para perder. Pero hay un favorcito que sí le puede hacer Hipólito Mejía a Danilo. Y es ayudarle a recordar a toda República Dominicana los escándalos de corrupción que se dieron en los gobiernos de Leonel. Y es que, señores, para Danilo Medina es insoportable ser él el único quien esté cargando con esta cuapa de la aniquilación pública de la cual todos estamos siendo testigos. La de cual? Oh, la del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Hipólito también tiene motivos personales para hacer que se desintegre a Leonel Fernández. El detalle es que en la ecuación política de Luis Abinader, Leonel Fernández tiene un peso o un saldo favorable hacia él. Y es ahí donde esa propuesta de Hipólito Mejía de meter en el saco también a Leonel Fernández se convierte en una propuesta, una exigencia indecente e imprudente de cara al presidente Luis Abinader. Y es aquí donde detenemos en un segundo el análisis para preguntarte a ti. ¿Estás de acuerdo con que Leonel Fernández baile también en este asunto? Ese yo de todo esto que se está viendo en donde socialmente hablando, de repente República Dominicana descubre que el PLD en el poder era la génesis, la causa de todos sus males, es decir, le quita peso o veracidad a la lucha contra la corrupción el hecho de que no se esté mencionando el nombre de Leonel Fernández. Deja tu comentario porque ahora vengo con una revelación. Danilo Medina parece que no se ha percatado de que la razón por la cual él es un blanco más fácil no tiene solo que ver con el tema de que es el gobierno más reciente y es lo que está más fresco en la memoria. Y tiene que ver con la actitud que han asumido en el danilato. En ese equipo de colaboradores más cercanos del expresidente Danilo Medina nadie quiere coger ese tiro por el equipo. En cambio, en el sector de Leonel Fernández hay elementos que están dispuestos a coger cárcel por el líder y eso hace que este último grupo, es decir, el de los leonelistas tengan una ventaja comparativa de cara al danilato. Es por eso que ustedes ven a un Bauta Gómez que fue ministro de Medio Ambiente, que fue ministro de Salud Pública diciendo que él no tiene ningún problema con que se investigue a elementos que fueron funcionarios de los gobiernos de Leonel Fernández. Y es por eso que usted ve muy quitados de bulla a esos elementos que acompañan precisamente a Leonel. Repito, porque hay algunos que psicológicamente están dispuestos a coger ese tiro por el equipo. Danilo Medina no tiene cómo competir contra eso. Y la génesis de esa, digamos, esa falta de voluntad para sacrificarse por Danilo tiene que ver directamente con la, digamos, con la postura, con la ejecución, con las cosas que él hizo cuando comenzó la debacle. ¿Y qué hizo? No hacer nada. Pero más allá de no hacer nada, ni siquiera articuló una respuesta. No le dio respuesta a César Prieto cuando fue a hablarle abrumado. El estrés, no, el temor de que ya venían por él. Lo único que recibió del líder fue la frase dicha por el mismo líder, olvídate de eso y cambiarle el tema. La conclusión de este análisis no es una exaltación, no es una preconización de Leonel Fernández, sino más bien la conclusión de la realidad. No hay, digamos, no hay ningún beneficio que pueda obtener en el juego de poder Luis Abinader en lo inmediato, sacrificando a Leonel Fernández. Ojo que la expresión en lo inmediato no está de más. Revela que simplemente a futuro esa correlación podría cambiar. Pero a este segundo, no es verdad que Luis Abinader va a complacer una vez más a Hipólito Mejía accediendo a que se le sacrifique a Leonel Fernández. Solo sabe Dios exactamente cuál es el acuerdo que tienen Leonel Fernández y Luis Abinader. Pero sea cual sea, queda evidenciado que a este segundo son como uña y mugre. ¿Y cómo Hipólito Mejía va a creer que Luis Abinader va a entrar en esa vuelta? Porque él tiene que saber que ese asunto con Leonel era una respuesta a la mancuerna Hipólito Danilo Medina. Era algo que venía por inercia, por así decir. Porque en qué punto Luis Abinader podría coincidir con Danilo. Digo, uno nunca sabe. Pero a veces como que a estos líderes, yo no sé si es tirando patadas voladoras a ver qué sale. Vamos a ver.